La disputa que se ha generado entre el diputado panameñista Adolfo Valderrama y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, ha generado reacciones. Algunos consideran que parece una guerra entre poderes de dos órganos del Estado, el legislativo y el judicial. A juicio del abogado Ernesto Sedeño, la situación no debió llegar tan lejos. Y eso no es correcto y nos levanta la suspicacia sobre cuánta credibilidad hay en personas que inundan las redes sociales para causar mal. Lo cierto es que sí hay una diferencia entre algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que quieren que las cosas vayan de una manera específica y los diputados que no se les investiga, que no se les procesa. Pero eso puede llamar a la reflexión a todo el ciudadano de que no se puede confiar 100% en lo que se publica en las redes sociales. Otro quien se refirió al tema fue el precandidato presidencial por la libre posturación, Miguel Antonio Bernal. Considera que tanto Valderrama como Díaz deben enfocarse en otros asuntos más importantes. Bueno, yo creo que nuestro país y nuestra sociedad tiene suficientes problemas bastante graves y serios como para caer nosotros en estas rencillas o disputas que verdaderamente dan esvergüenza y pena por ambos personajes. En la medida en que en la corta hay suficiente morosidad para que un magistrado se esté preocupando de asuntos tan baladíes. Y en el órgano legislativo su desprestigio por corruptos es tan grande que nosotros no podemos esperar nada mejor de parte de la mayoría de sus integrantes. El equipo de Next Noticias contactó vía WhatsApp al diputado Adolfo Valderrama y también al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, para obtener reacciones en relación a este tema. Pero ambos dijeron que no darían declaraciones porque cada uno de ellos ya había emitido un comunicado al respecto. Quienes hablaron sobre el tema coinciden que esa situación que se generó a través de publicaciones en redes sociales hubiese sido manejada directamente entre ellos y no llegar hasta los medios de comunicación. Con cámara de Gerardo Golis, Einar Valdés López, Next Noticias.